¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Con el primer clip que dice unéis a Deagle. Mapa de Mirage en Counter-Strike 2. Ya lleva un par de cabecitas. Sabe que tiene uno cerquita. Ahí lo tiene, jungla. Tres. Al parecer está contando las kills. Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo. Al parecer, la Deagle está más fuerte que nunca en Counter-Strike 2. Es bastante más precisa que en CSGO. Por lo tanto, tendremos que echarle un vistazo cuando juguemos con ella. ¡Vale! Turno de simple. Estos días he estado haciendo directo. Vale, muy bien oído. Mata al segundo. Sabe que tiene uno arriba. Lo ha escuchado. Cerca de Gart Tercero. Y situación uno para uno. Tiene todo el tiempo del mundo. Vamos a ver qué es lo que decide el jugador ucraniano. Decide ir lentamente de nuevo hacia el side. Y mete un quizco de Mencial. ¡Ok! Turno de un jugador de 9. Como sabéis, el equipo polaco que se clasificó para el Major. De momento, primera kill. Segunda. Se ha tocado 45 puntos de vida. Se ha tocado el de jungla con las pocas balas que le quedaban. ¿Y ahora qué? ¿Qué te he pensado? Por cierto, tiene la foto del anime ese nuevo, ¿no? El de... Muy buen anime, por cierto. No sé si era The Gutsu o algo así. El de la Isla de las Locuras. En fin, muy, muy buen clip con ese clash. Por cierto, 1 vs 4. 1 vs 5 para cerrar el partido. ¡Ay, no! ¡Qué troleada de los petes! ¡La madre que me parió! El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Mira eso! Se perdió la explosión. ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Ok, aquí me dicen en el clip que tengo que saltar. Básicamente planta la bomba y holdea de este biblioteca. ¿Cómo te vas a hacer? Bueno, tiro de AVP. Supongo que entra por corta, ¿no? Por larga. Falla el disparo. ¡Wow! Cambiar al modo ráfaga ha sido lo que le ha dado la ronda. Muy, muy top. Continuamos, chicos y chicas. Ace de Mail09. El crío creo que tiene 14 años jugando Faceit. Es un animal. Y al parecer está abajo el equipo de Godsen, ¿no? ¿Ese es el logo de Godsen? Vale. Se lo cargan. Hace el refresh muy rápido. ¡Buen salto! Esto es complicado de cojones. Mata al DCT que no se entera de nada. Y el último tiene que ser el que es rota, ¿eh? Clipazo del chavalín en Faceit. Como sabéis, level 10. Continuamos, chicos y chicas. NVIDIA no me ha pillado el sonido, pero el flick merece la pena. ¿Vale? Buen disparo. El flick vendrá ahora, supongo. ¡Uh! La verdad es que sí ha merecido la pena. Ok. Más AWP. Mapa de Mirage. En este caso, CSGO. Vale. Dicen que hay uno en default. Lo ha visto. Se mata. Uno para tres. Paso colateral de milagro. No conecta. Ahora sí. Hay uno de Fusando, ¿no? Se lo carga. Madre del amor hermoso. No, no, no. Sí, saca. Saca brazo que te la has sacado. Mi mejor clip de CSGO. Vale. ¿What? ¡Hostias! Qué dos flicazos en un segundo. Estoy flipando. En fin, chicos y chicas. Seguimos. Turno del Tito. Que ni es. El jugador que ya sabéis que está retirado. Grinch le dice. Y encima te vacila en medio de la partida. La madre que lo puto parió. Bueno. Mata al primero, como habéis visto. Segundo de palas. Se reposiciona. Aquí podemos observar como una UVP tiene que ir moviéndose, chicos y chicas. Para que no nos esperen en la misma posición. Mata al tercero. Tendrá uno en Tetris. No, lo tenía en Sandwich. Una bala. Le falta Don Kenyess. No ha fallado. Ninguna. Como siempre, muy, muy top. Último clip. Y con esto acabamos. De nuevo Mirage en CSGO. Innocent. Poder muy reconocido. Mata al primero. Tiene aún un conector. Me da la sensación que en Counter 2 la gente no tira tanto de spray, sino que tira a Taps. He estado leyendo que el spray es más complicado. No sé si alguno de vosotros, si lo habéis probado el juego, me puede confirmar. Pero, como veis, van a puro tap. Clipazo del Tito Innocent. En fin, vamos a la segunda sección. Féis momentos graciosos. Y, de hecho, vamos a empezar con un clip que ya he visto. Vais a ver cómo actúa el back. De rápido en Counter Strike 2. No he visto algo así en mi vida. Fijaros, eh. Encima es hispanohablante. Porque no sé si es español. Aquí estamos viendo que está todo en español. Como veis, le ha puesto el completo, ¿no? Le ha puesto de todo, menos lo de perfil abusivo. Ah, no. Está en portugués. Está en portugués. Pues pensaba que estaba en español. Disculpad. En fin, baneado. Es brutal la rapidez, chicos y chicas, que demuestra ese back. Ojalá sea igual cuando salga el juego y no solo la beta. Vale, vamos a ver el siguiente clip. Vale. ¿Vuelo? Estoy flipando. ¡Esto es fail que tiene! Me parece cojonudo. Ah, ¿por qué? Bueno, no. Es más, momentos graciosos. Porque estaba explicando el chat. El wallbang que había aquí en esa posición. También está en CSGO. Y le ha salido a la perfección. Bueno, ojalá así todos los días. Le continuamos ahora. Vamos, sos jelado. Sos jelado, pinche. ¿Cómo la va a liar? ¿Quiere hacer trigger disciplin? Para pasar. Y le van a matar. A ver. A ver, no te enfades Si has sido tú Pero compañero, la madre que lo falló Encima Encima le echa las culpas al otro Le habrás llamado puto malo Por cierto, ronda decisiva Y se sale La verdad es que es duro Perder una partida así Y encima sabes que es culpa tuya Último clip Vamos a ver, face G2 Han pasado muchas cosas Vamos a volver a verlo Le podía matar, ha saltado Ha ido al MOLI Se lo ha liado compañero En fin chicos y chicas Con esto me despido por el vídeo del día de hoy Como siempre espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Repen del botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Add it up Add it up Bankroll Euro Payso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what No gratif Yo no No No